Juan Jaliciense decía que la juventud es el momento del alba, a la hora del destino y en medio de la rosa de los vientos. Pues por esa juventud he tomado una decisión, nada fácil para mí, a los 80 años de mi vida. Entrar en esas fantásticas y desconocidas para mí, las llamadas redes sociales. Empezaré por decirles que soy Diego Fernández de Ceballos, mexicano por nacimiento y mexicano por amor a México. He sido panista toda la vida y a través de Acción Nacional he luchado por mis ideas, por mis ideales, por mis convicciones. Pero además les digo a ustedes que al decidir incorporarme a las redes sociales, es porque quiero convencer a la juventud de México de que tienen en sus manos su propio destino. Y por lo tanto, el destino de México. Estoy convencido que el momento que vive México, que vive el mundo, es un momento trascendente, peligroso, con grandes desafíos, pero también con grandes oportunidades. Y convoco a los jóvenes de México a luchar con valor, a hacer un gran esfuerzo y vivir, por supuesto, con decencia la vida y sin que falte nunca la alegría. A eso los convoco porque sé que en la fuerza de esa juventud está la posibilidad de cambiar a México. A partir de ahora, me encontrarán todos los mexicanos, pero especialmente los jóvenes, en las redes sociales. Por eso y para eso.